Hola, yo soy Andrés. Hola, yo soy Bárbara. Y hemos salido a la calle para preguntarle a los niños que saben de Jesús. Para saber si creen que Jesucristo es nuestro Salvador. Para ver si creen que le vendrá el arrebatamiento. Ven, vamos. Aquí tenemos una amiga. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bien. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Sí. ¿Por qué? Porque ha sido muy bueno y se ha crucificado por nosotros. ¿Sabe qué hay después de esta vida? Sí. ¿Qué hay? Yo no lo sé. Sí. ¿Qué es el arrebatamiento? No sé. ¿Qué religión puede salvarnos? La católica. ¿Cómo sabe que puede ser salvo o salva? No sé. ¿Puede Dios hablarnos? Sí. ¿Cómo? Mandándonos señales. ¿Cómo sabe que una iglesia va a la voluntad del Señor? No sé. ¿Vas a resucitar? Iré al cielo, supongo. ¿Por qué? Porque de momento soy buena, si hago algo malo, pues supongo que iré al infierno. ¿Cómo? Bajando, no sé. ¿Cómo te llamas? Casey. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Sí. ¿Por qué? Porque Él fue el que dio la vida a todo este país. ¿Qué es el arrebatamiento? No sé. ¿Qué religión puede salvarnos? La católica. ¿Cómo sabes que puede ser salvo o salva? No sé. ¿Cómo? No sé. ¿Puede Dios hablarnos? Sí, mediante la oración. ¿Cómo sabe una iglesia que va en la voluntad del Señor? Pues no sé. De aquí tenemos a una amiga. ¿Cómo te llamas? Carla. ¿Cómo estás, Carla? Bien. ¿Crees que Jesús es el Señor de tu vida? Sí. ¿Por qué? ¿Sabe que hay después de esta vida? Uy. Por el cielo. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué religión puede salvarnos? ¿Cómo sabe que puede ser salvo o salva? ¿Habrán de Dios? ¿Puede Dios hablarnos? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo sabe que una iglesia va en la voluntad del Señor? ¿Vas a resucitar? No. ¿Por qué? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien. ¿Crees que Jesús es el Señor de tu vida? Sí. ¿Por qué? Pues porque no creo a todo. ¿Sabe que hay después de esta vida? No. ¿Qué es el arrebatamiento? Pues no lo sé. ¿Qué religión puede salvarnos? No lo sé. ¿Cómo sabe que puede ser salvo o salva? No lo sé. ¿Puede Dios salvarnos? Sí. ¿Por qué? Pues porque es muy fuerte. ¿Cómo sabe que una iglesia va en la voluntad del Señor? Pues... ¿Vas a resucitar? Pues no, sí. ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Bien. ¿Crees que Jesús es el Señor de tu vida? Sí. ¿Por qué? Porque creo en Él y creo que creo el mundo. ¿Sabe que hay después de esta vida? ¿Qué? ¿Sabe que hay después de esta vida? Ah, pues no lo sé. ¿Qué es el arrebatamiento? Ni idea. ¿Qué religión puede salvarnos? Uh, pues no... No pregúntate eso que si no. ¿Puede Dios hablarnos? Hombre, no lo sé. Conmigo no ha hablado. Eso sí lo sé. ¿Cómo sabe que una iglesia va en la voluntad del Señor? No lo sé. ¿Va a resucitar? Creo que sí. ¿Por qué? Es que no lo sé. Es que yo soy creyente, pero no sé, no puedo afirmarlo. Hola, aquí estamos con una amiga. ¿Cómo te llamas? Marta. ¿Cómo estás, Marta? Bien. ¿Crees que Jesús es el Señor de tu vida? Sí. ¿Por qué? Ah, porque de pequeña me han inculcado la religión católica. ¿Sabe que hay después de esta vida? No. ¿Qué es el arrebatamiento? No lo sé. ¿Qué religión puede salvarnos? Ah, no lo sé. ¿Cómo sabe que puede ser salvo o salvo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sabes que puede ser salvo o salvo? No lo sé. ¿Puede Dios hablarnos? Yo creo que sí. ¿Cómo? Pues, ah, no lo sé. ¿Cómo sabe que una iglesia va en la voluntad del Señor? No lo sé. ¿Vas a resucitar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que sí. ¡Gracias!